Uniendo voces, construimos un departamento en paz. Es por eso que desde la gobernación de Arauca, en cabeza del ingeniero Renzo Martínez, gobernador de nuestro departamento, queremos extenderle la invitación a todos los araucanos para que nos unamos este 8 al 15 de septiembre en el marco de la Semana por la Paz. Estamos haciendo un trabajo de manera articulada con la diócesis de Arauca, con todos los organismos de cooperación internacional, con las instituciones educativas, con las demás entidades públicas para trabajar en cada uno de los eventos, en cada una de las actividades e invitarlos a que participen, a que se unan en esta voz para que unamos un país mucho mejor. La paz no es solamente una meta, la paz es el camino y por eso convocamos a todas las instituciones educativas, públicas y privadas, a diferentes entidades para que durante esta semana desarrollemos diversas actividades que nos ayuden a promover acciones de paz. esperamos que todos los araucanos desde nuestros hogares nos vinculemos izando la bandera blanca de la paz en cada una de nuestras casas y en cada colegio y en cada escuela, en cada rincón del departamento, elevemos nuestra voz para que entre todos alcancemos una paz libre y duradera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!